A moda cinco minutitos de cortesía. Bueno, yo soy Eduardo Ilarría, el coordinador del Club de Lectura de Novela Histórica de aquí en la biblioteca provincia. Que a partir de ahora va a traer una serie de escritores, variádicamente. Y empezamos, pues con una paisana nuestra, del campo de Giraltar. Ella es María Ángela Chozas. Tiene ya una obra literaria lanzada de cinco obras. Más otros escritos de índole diferente. Pero ella fundamentalmente es muy conocedora de un tema que lo que hemos vivido allí, conocemos esta zona, nos ha resultado siempre muy interesante. Y es la repercusión histórica que el estrés de Giraltar ha tenido siempre en lo que es la geopolítica. Es decir, ha sido un punto de cruce importantísimo. Creo que hoy en día lo sigue siendo. Los ingleses que ya en el siglo XVIII, al principio del siglo XVIII, ya veían a largo plazo, pues ya dijeron, con esto no tenemos que quedar nosotros, ¿no? Y se quedaron. Y bueno, aquella zona, por allí han cruzado personajes de todo tipo. Al margen de civilizaciones, han cruzado grandes personajes, desde monarcas hasta presidentes de gobierno. Hemos sido, por ejemplo, pues el primer ministro Chokshi, Eisenhower, dirigido desde allí la batalla del norte de África, la operación Torch. Allí han pasado, pues, gente como el general Sikorsky, político y militar polaco. También hemos tenido por allí, pues, gente como Kim Filby, que era maestro de espías. Es decir, podíamos seguir hablando, porque aquí ya ha tenido un trasfondo muy importante. Entonces, yo no quiero quitarle el más mínimo de tiempo a María Ángel de Choza y le voy a dar la palabra a ella para que ella ya se explaye y después empezamos con un diálogo a sacarle todo lo que podamos. Pues nada, muchas gracias, Eduardo, que me ha organizado todas estas movidas y estoy encantada de estar aquí en Málaga. Y ellos han, tanto Eduardo como Conchi, han sido los responsables de que este acto se lleve a cabo. Vamos a ver, yo voy a contar un poquito mis comienzos. Veré, yo me pongo a escribir, yo siempre me gusta escribir desde pequeña y me pongo a escribir una novela, una historia familiar. Y la escribo y la tiro, porque no me gusta. Mi marido la coge de la basura y me la lleva y me la vuelve a meter en casa. Yo la vuelvo a leer y digo, a mí esto no me gusta, la tiro. Total, que ahí estoy, que ahí estaba con la novela, que si la tiraba, que si la cogía y yo al final, pues la terminé. Pero claro, yo, era una novela, era una historia de mi familia, mi familia lo llevaba muy en secreto a que yo no se podía decir nada. Una hermana de mi abuelo era espía y claro, evidentemente eso era la vergüenza de la familia. Además, mi abuelo era de izquierda, era republicano y la hermana era de derecha y en fin, los problemas familiares. Y total, que esa historia, yo le cambié todos los datos. O sea, con tela de historia, pero no puse ningún nombre, no puse los parentescos, todo estaba cambiado. Pero aún así se reconoció todo el mundo. Todo el mundo se reconoció porque claro, los hechos eran los hechos. Y bueno, pues se quedó guardado en el cajón y una vez un amigo me dice, me gustaría que me contaras algo de tu abuelo. Y yo le dije, ¿por qué tengo escrito? Se lo dejé para que lo leyera y me encuentro con que al mes siguiente o a los dos meses sale una colección del ayuntamiento de novelas y deciden empezar publicando la mía. Bueno, yo no me lo imaginaba, no me lo podía ni creer. Se llama El Callejón de la Bruja. El Callejón de la Bruja, el título se lo puso una amiga común, mi marido, porque ella vivía, era vecina de mi amiga y ellas vivían en la playa. Y entonces había un callejón que no tenía nombre. Y claro, como allí vive esta señora, que la tía Antonia, ahora Antonia, vivía allí y tenía tantas cositas extras, pues ella cuando decidieron ponerle nombre, se le ocurrió ponerle El Callejón de la Bruja. De la madre tenía ni hablar, ¿cómo le van a poner El Callejón de la Bruja para que doña Antonia salga detrás de nosotros? Total, le pusieron El Callejón de la Guadiva, pero yo a la novela sí le puse El Callejón de la Bruja. Luego, con el tiempo, me enteré por un escritor que vive en Colín, que el mote que tenía dentro de la organización era precisamente La Bruja. Lo que son las coincidencias, porque no contábamos con ello. Pues doña Antonia y su hijo Carlos fueron un frío, los dos. Y eso fue con los primeros días que yo me encontré en mi vida y en mis libros. Yo no sabía que al final la vida me iba a tirar, me iba a llevar por este camino estudiando espías, porque vamos, es que ahora estoy a la caza de espías, prácticamente. Doña Antonia vivía en Puente Mayorga. Puente Mayorga es una barriada de San Roque, es mi pueblo. Entonces tenía, que yo podía tener 100, 150 habitantes, cosas así. Era una aldea de pescadores en la que había cuatro o cinco casas medio en condiciones, o en condiciones enteras, y entre ellas estaban las de mi familia. Tenían casas porque tenían negocio, en fin, estaban más o menos, estaban bien, vamos. Pero a unos 100 metros de la casa de doña Antonia, pues aparece en la alquila una señora que le dicen la rusa. Era una señora que se llamaba Clarisa, el apellido es Svirsky o algo así, es dificilísimo de pronunciar. Bueno, esta mujer le llamaba la reina de corazones. Resulta que ella decía que descendía de los romanos, que fue de las pocas personas de la familia romanos que consiguió escapar de la masacre en Rusia. Entonces se vino, bueno, estuvo por Europa, estuvo en Francia, estuvo en varios países, y se vino a España, donde se vía conoció a su marido. Se casa con este señor, un militar español, que casi todas estas señoras están casadas con militares españoles, curiosamente, que les deben de ayudar muchísimo en su trabajo. Y se casa con un militar español y a él le dan, pues, la comandante de marina de la línea. Y se vienen a vivir a Puente Mayorga, muy bonita, y se vienen a vivir a Puente Mayorga. Entonces, Clarisa estaba con ella, era espía, era espía nazi, porque los alemanes la convencieron. De que podía recuperar parte de lo que habían perdido en Rusia, su familia en Rusia. Entonces, la convencieron. Ella actuaba con su hija. Su hija vive, se llama Lian, vive por el Roche, por Conil, por ahí. Y tiene 90, 89, 90 años. Yo la conocí en el año pasado, una mujer muy interesante. Y Larisa trabajaba con su hija. Su hija tenía 10 o 11 años, la tenía muy bien enseñada. Y su hija era el escudo. Ella entraba y salía de Gibraltar, iba de compra, muy elegante, porque tenía una personalidad, bueno, arrolladora, una mujer guapísima. Y su hija era el escudo para entrar y salir de Gibraltar. Aparentemente iba de compra. Claro, como una niña de 10 o 11 años, es difícil que sospechen de ella. Pero comenzaron a sospechar y entonces, pues, en una ocasión le hicieron un registro masivo. Ella tenía muy buena memoria y entonces no necesitaba sacar apuntes de nada, sino que simplemente los retenía en la memoria y los pasaba. Probablemente a través del mismo marido, pero los pasaba. Y en una ocasión llevaba una cámara pequeñita de fotos y le hicieron, la vieron haciendo fotografía en los barcos. Le hicieron, cuando pasó por la aduana, claro, le hicieron un registro masivo, le dijeron que tenía que desnudarse. Y ella se fue desnudando hasta que se quedó embarada. Y le dijo a la persona que estaba ahí que ella no se desnudaba delante de ningún hombre, que no fuese su marido. Que se volviese de espalda y que viniese una matrona. Claro, en el momento que ella, que el hombre se duerme de espalda, le mete la cámara a la hija en la bota. Y ella tira un guante que tenía, lo tira y cae en el clasificador que había para los documentos en la aduana. No la pillaron. Pero ella empezó a coger miedo. Y en una de las más ocasiones vino la hermana y le dijo, no, pero tú no sabes lo que están haciendo los nazis. Tú no sabes lo que están haciendo con los libros. Tú no sabes lo que están haciendo con las obras de arte. Así que tienen una engañada. Total, que la hermana la informa y ella deja de pertenecer. No deja. Sino que se hace un espiador. Entonces tira a uno y va con la información al otro. Pero también estaba en la punta, en el ojo del huracán. Y entonces lo que tuvo que dejarlo, porque una vez también, iba en una barca de paseo. Y una patrullera española, que en teoría era el neutral, pero no era el neutral en la guerra. Una patrullera española, ella estaba haciendo dibujos sobre los barcos, sobre la bahía y los barcos. Y una patrullera española la asaltó, digamos. Llegó aquí, la hija de mi mamá, tira el cuaderno al agua. Y ella pensó, no, si lo tiro flota. Mejor me lo escondo. Pero la patrullera iba en nombre de algún alto carro español para invitarla a tomar el té. De las cinco, que allí es muy propio. A partir de ahí, según dice la hija, lo dejó todo. Se fue a Sevilla a vivir y dejó de espiar en ambos lados. Más o menos esta viene a ser la historia de la reina de corazones. Pero claro, no fue la única. Es que yo me he centrado un poco en el papel de las mujeres. Porque curiosamente hay montones de mujeres que son espías. Que no solamente son hombres, sino se habla, bueno, son muy famosas, Mata Jari y algunas más. Pero es que hay montones de mujeres. Y en nuestra zona es increíble la cantidad de mujeres que operaron en este sentido. Bueno, pues después aparece también en mi pueblo, con los chiquititos que era, aparece los Ramuñinos. Vamos a ver. Antonio Ramuñino era un ingeniero genovés. Su familia era una familia de marinos genoveses. Pero él no pudo entrar, su pasión era la marina. Pero él no pudo entrar en la marina porque se lesionó la espalda precisamente haciendo deportes náuticos. Pero al ser ingeniero trabajaba para una empresa y le ofreció hacer unos pilis submarinos dirigidos por personas que podían transportar bombas lapas. O sea, los mayores, bombas lapas para, o sea, podían transportar bombas para colocarlas en los barcos ingleses que estaban, en los barcos ingleses, bueno, que estaban primero en Alejandría, que estuvieron para los aliados, para el Eje. Entonces, a él lo ignoraron. Lo ignoraron durante mucho tiempo. Y Antonio se vino a España. Se viene a España durante un año, ejerce su profesión en España y aquí conoce a Conchita Pérez del Corral. Una chavalita, jovencita, estudiante, madrileña, y él se queda aquí un año. Se enamora, pero había estallado la guerra y entonces su noviazgo fue bastante complicado. Y acabaron casándose y estableciéndose en Génova. Claro, Gibraltar era la espinita que tenían los alemanes, claro. O sea, el eje lo que tenía, la espinita era Gibraltar porque Gibraltar era el puerto del Mediterráneo. O sea, conquistar Gibraltar era ganar la guerra. Gibraltar era el puerto del Mediterráneo. Los barcos con comida, los barcos con municiones, los barcos con todo, tenían que cruzar el estrecho. Si lo conquistaban ellos, tenían que darle la vuelta a todo a África. Por lo tanto, estaban, claro, todas estas personas estaban obsesionadas con la conquista de Gibraltar. De hecho, fue lo que Gibraltar le propuso a Franco. Gibraltar le dijo, lo que le dijo fue precisamente todo lo contrario, le dijo que le regalarían Gibraltar si lo dejaban cruzar por España, esa es la operación feliz, si lo dejaban cruzar por España para conquistar Celta. Pero eso no se lo creía nadie, porque iban a hacer lo que hicieron los franceses. O sea, se iban a establecer aquí, iban a quedarse con Gibraltar y iban a quedarse con Celta. Es que era, porque España no estaba en un momento de, bueno, en definitiva, a los ramoñinos. Yo no voy a entrar a la guerra nuestra, ni muchísimo menos, porque si no, no terminaríamos nunca, luego si acaso. Pues los ramoñinos estos italianos se casan con esta mujer y entonces cuando los italianos ven que Gibraltar es su espíritu que no pueden hacer nada para conquistarlo, porque los ingleses lanzaban bombas en cualquier momento y no sabían, no tenían ni, a ver, no cada cinco minutos, sino bombas de cargas para, ¿eh? Cargas de profundidad. Eso, cargas de profundidad. Y entonces, pues esa era la pinta. Tenían que buscarse algo que les hiciera, que, no, que les hiciera entrar en Gibraltar, ¿no? Atacar los barcos que estaban en Gibraltar. Bueno, pues encontraron, se acordaron de este señor. Este señor de Antonio Ramón y él se acordaron de, de los mini submarinos, que le decían Mayali. Mayali significa en italiano ferro. Parece ser que alguien lo vio flotando y dijo, quita de ahí ese cerro. Y entonces, a partir de ahí, pues ya son, eran los Mayali. Ese hombre, pues, fabrican los Mayali y los van a poner, los van a lanzar para aquí. Pero, ellos vinieron, o sea, se acordaron de Ramón y él, primero porque era el que, el que diseñó el artefacto. Y, segundo, porque sabía español perfectamente, estaba casada con una española. O sea, tenía todos los, todos los puntos para que, para que pudiera venirse, venir a España sin levantar sospechos. Preparan el viaje minuciosamente, al milímetro. Pero cuando llegan a la frontera, resulta que se habían olvidado del pasaporte de Ramón y de Andrés 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 Ramón. Estaba calcado. Y, claro, ahí hubo un problemilla. ¿Quién lo solucionó? El veneno de Estorosa. Le solucionó, le quedó como una anécdota del viaje. Bueno, pues, hacen ese viaje como un viaje de novio. Visitan a la familia, Valencia, Madrid, Córdoba, y se vienen para el sur. Se vienen y se instalan en el Hotel Reina Cristina, que era el nido de espías. Allí estaba todo. Se instalan en el Hotel Reina Cristina y, bueno, pues, salimos. Se van a pasear por la zona y se hacen fotos, montones de fotos en las que todas las fotos. Conchita siempre está al lado para que se vea en el fondo, se vea el paisaje. Claro, ellos llevan, cuando pasa un tiempo, llevan un álbum de fotos magnífico a Italia. Llegan a Italia con el álbum de fotos y la marina italiana, que ya lo había hecho marinero, a él, lo había metido como voluntario, enseguida lo habían ascendido, ¿no? Pues le lleva a la marina el álbum de fotos que llevaba. Y habían visto una casita en Puente Mayorga, que se llamaba Villa Carmela, en la que se veía desde allí, era una pequeña loma. Está la entrada del pueblo, muy bonita. La casa sigue estando igual. Hoy es un centro de Asansu, pero la casa sigue exactamente igual. Van a Villa Carmela, encuentran Villa Carmela. En Villa Carmela, delante no había nada. Hoy está lleno de edificios, evidentemente, pero antes no había nada. Era una lomita que se resbalaba prácticamente hasta el mar. Abajo estaba Puente Mayorga, la albeíta, con su casita. Y los barcos estaban a unos 600 metros, 800 metros, estaban en la bahía. Claro, entre los barcos había uno que se llamaba Olterra. El Olterra, no sé si habéis ido a hablar de él. Bueno, era un barco que encalló, o que encallaron, pero que no querían, en aguas españolas. Pero que no podían sacarla de allí, porque era un barco italiano, para que no lo bombardearan los ingleses. Y lo que hicieron, pues, a Olterra se les ocurrió decirle al gobierno español que si no les importó, bueno, que había encontrado un comprador español para el barco y que lo iban a llevar a Algeciras a un muelle que estaba prácticamente abandonado, justo delante de la embajada inglesa. Y allí se iban a Olterra. Como era ya español, el barco era español, ya no podían, los ingleses no tenían nada que hacer porque España no participaba en la ley. Se lo llevan a Algeciras y lo fondean en el muelle. Pero claro, en vez de... Y entonces, a partir de ahí, empiezan a llegar operarios. Por una parte, los ramoñinos alquilan Villa Carmela porque la señora está enferma y necesita aires de campo y de playa. Claro, aquel sitio era el campo, no era una enfermedad ficticia, evidentemente. Él se hizo pasar por un astrónomo. En Puente Mayorga lo conocían como un astrónomo un poco loco, porque siempre iba vestido con trajes, con chaqueta, con zapatos, y ella lo traen muy vaporoso. Pero en realidad venía en calidad de ingeniero, bueno, en realidad tampoco, venía en otra cosa, pero quiso decir que venía como ingeniero para supervisar el trabajo de Olterra. Vinieron operarios a arreglar el Olterra, que no era cierto, era un buzo especializado. Y en el Olterra lo que hicieron fue una gran piscina abajo para meterlo en la llave. Y un agujero, una escotilla, grande, para que por ahí salieran los artefactos estos para ir a libertad, ¿no? Bueno, eso es una de las operaciones. Y la otra estaba en Villa Carmela. Pero claro, en Villa Carmela está al lado de un riachuelo, que se ha mostrado en los gallegos, pero que nosotros lo llamamos el cachón. En un riachuelo muy cerquita de la casa. Entonces, ahí, por ahí iba a salir otra operación, que eran buzos de élite. La fábrica Pirelli fabricó trajes especiales, aunque existían los trajes de buzos, evidentemente, pero no existían las aletas. Y fabricaron trajes que tuvieron que llevar desde Italia hasta Puente Mayorga y Argentina. Casi todas las cosas que llegaron, los materiales que llegaron a Puente Mayorga, pues iban camuflados en los muebles que habían pedido la familia Ramonino para modlar la casa Villa Carmela. Iban entre los muebles y el carbón. También en el carbón iban, bueno, todo lo que necesitaban. Y luego las piezas sueltas y luego las armarías, unas en el Olterra y otras en Villa Carmela. Necesitaban mucha crema porque los buzos primero iban vestidos con el uniforme y encima del uniforme llevaban el traje de buzo. Que unos trajes pesadísimos, claro, como los de los astronautas más o menos. Ellos se meterían por el río Cachón, saldrían nadando por el Cachón hasta la playa y en la playa, pues, ya se irían, se dirigirían a los barcos nadando. Esa era la operación Rosa Mayor y por otra parte estaba la de Algecira de la Olterra. De Puente Mayorga de Villa Carmela, pues, salieron nada más que dos veces. Y luego, pues, la casa se quedó como, pues, eso, para vigilar el estrecho. Hasta tal punto que en una parte de la casa, que había un saliente, hicieron, ellos dijeron que si no les importaba hacer una ventana porque como la mujer estaba enferma, pues, esa ventana daría más ventilación a la casa. Y realmente lo que impusieron delante de la ventana, lo debieron que sí, impusieron delante de la ventana, una jaula para meter perititos. Que, por cierto, bueno, para meter perititos. Pusieron una cánula para que los perititos se sentaran encima y dentro de la cánula lo que había un telescopio que la vayaba a ella. Dijo, por cierto, luchando, porque cuando se fueron de allí, Conchita, la mujer se llevó los perititos a Génova y un día se le escaparon. O sea, eso lo cuenta ella, se lo cuenta a un señor, Alfonso Espadra, que fue de la Génova, no es de tanto, Alfonso lo conocéis, ¿no? De la línea. Alfonso Espadra. ¿Qué cuadra? ¿Qué cuadra? Alfonso Espadra. Alfonso Espadra es un historiador, un estudioso de la zona. Bueno, pues, resulta que los italianos, los italianos se... Ah, bueno, es muy curioso porque las botellas de aire comprimido, trajeron dos botellas de aire comprimido desde Italia, aquí la trajeron ellos, pero las trajeron disfrazadas, como si fuese una pareja que estaba así un poco más ante la isla ahí en el coche, en parte de atrás, medio dormida, medio besándose, y entonces los italianos se cruzaron en toda España, con las dos botellas de aire comprimido disfrazadas de personas. Ese fue el papel de los ramoñinos, de Conchita. Pues Conchita tuvo el mismo, jugó el mismo papel que su marido porque en todo momento dijo que ella, ella se venía y ella, pues, participaba. Ellos estaban muy vigilados, vigilados porque cerca de su casa siempre había un coche inglés de don Jaime Russo, que yo hablo y, bueno, conocido por aquí por la zona. Era un comerciante, bueno, un diplomático, también fue comerciante, pero sobre todo un diplomático gibraltareño y que tenía una casa magnífica por ahí cerca, la Rosalera. Y este señor, pues, siempre había un coche allí vigilándolo. Y ellos sabían, de Dios, pues, lo veían, a veces sí, a veces no, pero de noche sabían que estaban allí por la nubre del tabaco. Darte cuenta que en aquella época no había contaminantes fenomínicas ninguna, que yo era, tú sabes, lo que era Puente Mayorito, la zona, claro. No había luz. Luego recibían muchas visitas de militares, ahora es inesperada, mucha gente del pueblo, pero, bueno, la gente del pueblo más bien iban a, buscando a lo mejor, que tuvieran algún, algo para trabajar o, o sea, vivían de la pesca, no era una época buena. Iba mucho el cura también, para definir los horarios de misa, de tomarse el churro con picatote, el chocolate con picatote y todo lo que yo. Cuando Italia se, se ha retirado de la cara, entonces los italianos tienen que salir a la desbandada, sin decir nada, y los ingleses no tenían ni idea de dónde habían llegado esas rombas-lapas ni qué había pasado con todo aquello. Pero en toda esta movida, me aparece a mí, un señor, que había llegado a Alcifira antes, que era un primo de Bustanchoche, este señor, que se llamaba, creo que era Parsi León o algo parecido, que era un problema complicado, pues, este señor vino a, al tema del cerrocarril, a Alcifira. Y se enamoró de una asistenta y tuvieron un hijo, y ahí está la rama bastarda de los chuchis, se quedan a vivir en Alcifira. Ellos estaban allí, trabajaban en Alcifira, amigos de los dueños de la Reina Cristina, como todo el mundo, todos los personajes que llegaban a Alcifira, pues, eran amigos de, que eran ingleses, y entonces, nace una chica, el Frida, y el Frida, pues, eso, que es de la rama bastarda de los chuchis, una sobrina de Bustanchoche, la parece por allí, y compran, estos señores compran varias haciendas en Alcifira, por la parte del secano, compran varias fincas, y hacen varias casas, casas sumbrosas, casas grandes, casas muy buenas, y una de ellas, que era, se llamaba, bueno, esto es que yo ayer cambié todo el formato de las charlas de hoy por esta señora, porque me hablaron de ella y digo, pues, ya voy a hablar un poco del papel de la mujer, o sea, que estoy improvisando, si me ves algunos fallos y algunos fallos de memoria, porque mi cabeza no funciona, ya al cien por cien, y que ha sido casi improvisado, pues, eso. Bueno, en Villa Aida, el nombre en clave de Villa Aida es el nido, en este nido era donde se hacían, pues, los reconocimientos a las personas, que a los rehenes, a los que capturaban donde se les hacía hablar, y entonces, pues, esta mujer, pues, estaba muy cotizada porque era bilingüe, claro, hablaba tanto inglés como español, su familia de inglesa, esa que salía cría en España. A mí, de esta chica me habló, de esta mujer me habló un amigo mío, que tenía, tiene una gasolinera por allí, un tal Manolo Cotille, que me dijo una vez, dice, tú no te puedes imaginar lo que era la venta Miraflores en Navidad, porque ellos tenían, su familia tenía un restaurante que era Cartella, en Guadarranque, y otra, en la venta Miraflores, que era donde se reunían todos los espías, ¿no? Y dice que ellos habían pasado muchas Navidades juntos con esta señora, con Rosalie de Fox, de la que hablaré más adelante, pues, de ella se trata mi libro, y con una cantidad de espías increíbles que llegaban, que vivían por la zona, eso no te puedes imaginar.